Y tú, qué hábil te vi, ¿ah? Como peces en el agua con los animalitos. Nota la experiencia. Una verdadera vocación será veterinaria, ¿ah? Hay que pensar muy bien, verdadera vocación. Bueno, señores, pero ahora en marzo ustedes me verán en carne propia. ¿Qué viene? En otro oficio y en otra profesión. Pero no se imagina en qué. No, OnlyFan no, OnlyFan no, ¿ah? Por favor, Lady, no. No sé, porque producción, creo que esta vez me tiene algo tan guardado porque hasta el momento no me lo quiere decir. ¿Qué puede ser? En marzo espere, lo que producción me dice que es una sorpresa, no sé qué viviré en carne propia. Ya fui militar, ahora veterinaria. Camarógrafa, camarógrafa. ¿Qué cosa quieren que sea usted? Asistente de producción. ¿Qué? No puede, no me digas eso. Sicaria. No, no me digas, no, no te pases, no es un juego eso. Me voy a un corte, pero antes de irme a un corte, señores. Tengo que presentar a mi invitado también que se suma acá al set junto de esta querida Pánfila, Toñi Sondi, para hablar de los solteros. ¿Cómo estás? Ay, qué guapa, guapo, guapa. Escúchame, Toño, me voy a un corte, pero tú y yo y la Pánfila... Tarde de solteras, Lady. No, no puedo, no puedo. No, no puedo, no puedo. Oye, ¿qué les pasa a usted? Sus ojos son solteras. No, 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 no. Espera, antes de irme a un corte, por favor. Yo soy una mujer aún soltera porque no me he casado. Ah. Así que vamos a corte y regreso. No nos consta, no nos consta. Escucha esto, mientras no tengo un anillo en el dedo, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. Eso no, 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 no. Ya fui entonces, ya fui. Bueno, solteros codiciados, reventamos. En Dilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. A través de mí el dios Amón le entrega el gobierno de la tierra a su hijo, el elegido de Ra, Ramsés. La era de Ramsés ha comenzado. Pero a pesar de su poder, podría perder a quien más ama. De verdad, dice marcha. De verdad va a permitir que eso suceda. Moisés y los 10 mandamientos. Viernes, 7 y 30 de la noche, por Panamericana. ¡Qué bonito es ahorrar en las compras de cole! ¡Qué bonito es ahorrar! Packs que era más plasterinas más que la iglesia de Sartesco a 14 soles 90 cada pack. Laptop Asus de 15.6 pulgadas a 1.699 soles y con tarjeta O a 1.599 soles. ¡Check! Solo en Plaza Vea encuentra todo para el cole a precios bajos todos los días. Bolívar sabe lo importante que es mantener la ropa limpia y bien cuidada. Y hoy, no solo le damos ese cuidado a tu ropa, sino también a tus manos. Porque las manos que nos cuidan merecen ser cuidadas. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Disfruta de un cabello hidratado y hermoso con Sedal Cero Caspa. Con doble activo anticaspa que eliminas el 100% de la caspa y un poderoso mix de multivitaminas. Biotina, vitamina C y B5 que lo dejan suave y sin sal. Prueba también el nuevo sachetón Sedal a solo un sol treinta. Y libérate de la caspa. Aprovecha los tres días de la venta Power de Falabella. Del 15 al 17 de febrero. Smart TV Samsung 4K Ultra HD QLED de 50 pulgadas a 1.699 soles. Refrigeradora Samsung Side by Side de 638 litros a 3.399 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Falabella. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. En solo 48 horas, 100 bacterias pueden convertirse en un millón. Por eso, elige Clorox, la única elegía probada para la prevención del crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. De la yunza peruana, de la omisha, nace el nuevo nombre de negrita. Unza, 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 es chunza, es fiesta, es lo mejor del Perú. Unza, con los sabores y la calidad de siempre, saborea nuestra diversidad. Uy, no corté el pollo. ¿Y ahora? Tranqui, ya no es necesario. ¿Seguro? Por su pollo. ¿Cragiste el pollo? El de siempre. San Fernando. Por su pollo. Las mejores presentaciones de pollo son de San Fernando. Por su pollo. Del tradicional pollo entero hasta listo para cocinar. 75 años en nuestras mesas. San Fernando, la buena familia. Encuéntralos en supermercados y en nuestra tienda virtual. Te amo. Ve y diviértete. Me llamo Pablo. ¿Y tú? Daniela, ¿acabas de entrar a la escuela? Sí. ¡Qué bien! Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. ¡Aprovecha! El Gran Cierrapuertas Metro. Sandía metro por kilo o lechuga crespa cocinan co por 320 gramos a un sol 99. Carne molida de res nacional por kilo a 18 soles 90. Pollo fresco metro por kilo a 8 soles 90. ¡Metro! Y metro.p, precios más bajos siempre. ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Marsella, pues vecina! Porque con se espuma activa, tu lavasa dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. ¡Compruébalo tú misma! Naciste en un país donde existen diosas rulosas, onduladas y divinas como tú. Por eso creamos Diosa Rulosa. La nueva línea de cuidado para pelos rizados, con aceite de coco y vitaminas E y B5. Existirán quienes escondan su belleza, pero yo ya no soy una de ellas. Amarás Diosa Rulosa. Única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Los que más saben de cuidado, cuando nada puede fallar. Confían en la limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Sus canciones emocionan. Enamora. Llega Panamericana. La historia de una mujer apasionada. Una rebelde con causa que siempre tuvo la música como motor. Irreverente. Yo soy Alejandra Guzmán y esta es mi historia. La Guzmán, la reina del rock. En estreno desde este lunes 27 por Panamericana.